Manuel, bueno, debut de Begrano en la Copa Argentina en la undécima edición, partido difícil que se definió en los últimos minutos. Sí, 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 como todo en la Copa Argentina, muy luchados, más allá de las categorías, nosotros sabemos que va a ser muy luchados, nos tocó estar del otro lado el año pasado, ser el equipo que venía del ascenso y bueno, saber sobreponernos a eso, sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y creo que se vio muy parejo todo el partido y creo que con el desgaste e insistiendo pudimos encontrar el gol que lo abrió al partido. Begrano en Copa Argentina está acostumbrado a este tipo de partidos, partidos cerrados también con Platense el año pasado, con Estudiantes también que lo ganaron por la mínima, después con Godoy Cruz también que lo perdieron por penales y esta vez que lo pudieron definir. Bueno, partidos duros de Copa Argentina. Sí, sí, pero sobre todo dejando sensaciones, imágenes positivas, después, como decís vos, o por la mínima por penales, también nos tocó quedar afuera por penales sin que nos conviertan a lo mejor, o sea, nos fuimos de la Copa sin perder y bueno, pero eso te deja sensaciones positivas sobre todo para el grupo y bueno, es lo que venimos a buscar. Y ahora se viene otro equipo del ascenso como Claypole que viene de eliminar a Newell's. Sí, como te dije, en la Copa Argentina se empareja todo y creo que como equipo de primera división tenés que buscar sobreponerte a eso y bueno, hoy nos vamos contentos por eso porque se nos hacía un partido muy trabado y al final pudimos hacer esa diferencia que buscamos. ¿Cómo podrías describir este momento de verano y el tuyo en el arco? Belgrano creo que está atravesando un momento muy lindo, muy lindo porque nos asentamos a la categoría de muy buena manera, estamos peleando una de las ligas más importantes del mundo ahí arriba que nos da una ambición muy grande y en lo particular cuando me toca tratar de dejar la mejor imagen para el arquero es importante y bueno, eso me deja, me reconforta mucho y me deja muy contento.